...al tema de la pandemia, porque se acerca el 15-16 de mayo, la fecha que se estableció para realizar las elecciones pendientes, y este espacio público le sigue el pulso muy al callo a la evolución de la pandemia y contrasta las cifras oficiales con información propia. O sea, quería saber, en su opinión, si sus proyecciones van a estar dadas las condiciones para realizar esas elecciones en la fecha establecida. A ver, el espacio público, somos bien cuidadosos, no hacer proyecciones, porque proyectar una pandemia prácticamente imposible. Preferemos no hacer proyecciones, entonces, no voy a hacer proyección, pero hacer algo un poco menos que eso. Y que hay que decir que en los últimos 3-4 días aparece una tendencia clara a que el número de nuevos casos se estabiliza y comienza a bajar. Pero eso no es una predicción, eso simplemente mirando la información que hay y analizándola con cuidado, porque no es fácil de analizar porque hay un efecto grande que todos los martes hay pocos casos y todos los días ni sabe, hay muchos casos y hay que proyección por eso. Entonces, el número de nuevos casos se está estabilizando, está comenzando a bajar lentamente en un nivel muy alto, y esto va a tomar varias semanas hasta que se vea reflejado en la carga hospitalaria, porque cada vez se enferma hasta que en el hospital o la UCI pasan varias semanas. Pero sí hay una buena noticia ahí, de modo que si se mantuviera esta tendencia a la baja, cosa que todos crucemos los peores casos, deberíamos ir pensando seriamente en hacer todo lo posible para tener esas elecciones del 15 y 16 de mayo, porque son sumamente importantes, yo creo, una de las principales herramientas alternativas para ir resolviendo la crisis social de disciplinidad que está en Chile desde hace más de un año, y por lo tanto iniciar sobre todo ese proceso constituyente, a mí al menos me parece perfecto. Eduardo, y más allá del proceso constituyente, todos los expertos, varios expertos, han manifestado que el gobierno no ha logrado nunca establecer un sistema serio de trazabilidad y seguimiento de los casos, que es una herramienta que se va a tener que seguir utilizando, aunque se vacune a la mayor parte de la población, especialmente porque esta vacuna, si bien inhibe los casos más graves, no impide los recontagios, por lo tanto, aún con toda la población vacunada, las personas van a seguir contagiándose y va a mantenerse el virus entre nosotros. ¿Ustedes han notado cambios en esa política? ¿Ha habido mejorías o todavía se está apostando todo a la vacuna? Bueno, en ese sentido, Alejandra, esta semana fue muy importante porque el gobierno del Ministerio de Salud publicó y explicó un estudio que ellos realizaron con la información que sobre ellos tienen acceso, que son la historia de los 10 millones de afiliados FONASA, en el cual establece estimaciones en la cancha, en el terreno, de lo que es la efectividad de la vacuna para distintos resultados. Se obtiene, por ejemplo, que para prevenir el uso de camas UCI llega a 87%, para prevenir el desceso 80%, etc. La buena noticia ahí es que la vacuna sirve muchísimo y es un llamado a todo el mundo que le toque, el que pueda, la que pueda, que se vacune lo antes posible. Sin embargo, también hay una cautela, hay dos cautelas. La primera es que la primera dosis sirve relativamente poco. Hay que esperar la segunda dosis y luego 15 días. Lo segundo es que la vacuna por sí sola, y eso línea por lo que tú vas a decir, no va a ser la panacea para contener la pandemia. La efectividad no es lo suficientemente alta como para contener por sí sola la pandemia, va a salvar miles de vidas, decenas de miles de vidas, pero no va a contener la pandemia y hay que complementar con lo que era el primer de su tu pregunta, la trazabilidad. Y hay que seguir mejorando la trazabilidad. Es cierto que algo mejoró desde julio a septiembre, octubre, pero después se ha estancado hasta empeorado un poco últimamente. Se requiere un esfuerzo grande en trazabilidad. Y aterricemos eso en cosas concretas, en lo que esperamos todos comience a ser una vuelta a salir de la fase 1, de la fase 2, de la fase 3 en la próxima semana. Y que es que tanto en las escuelas como en los lugares de trabajo se tomen también medidas preventivas para prevenir contagios. De que se usen muchos testes antígenos para testear a un gran número de trabajadores en las empresas a un gran número de estudiantes y profesores en los colegios y escuelas y así prevenir y que también es parte de una buena estrategia de otra sanidad, que es una de las cosas que tenemos que mejorar enormemente. Además, una serie de otras mayoría que también han estado ahí, como por ejemplo tener una mucho mejor idea de lo que está pasando en las nuevas variantes en el país. No hay datos respecto a las nuevas variantes. Eduardo Engel, quería preguntarle en el tema de los impuestos. Prácticamente no ha faltado organización internacional que en las últimas semanas no haya salido a decir que Chile necesita reformas estructurales, que necesita más impuestos porque necesita salir con más ayudas, ya no en lo inmediato, sino que de manera permanente a la población. Y se empiezan a escuchar un par de argumentos, se empiezan a perfilar un par de argumentos en contra de esta idea. El primero tiene que ver con que los impuestos o la idea de subir los impuestos, por ejemplo, aquellos en categorías súper ricos, dividen a la población entre buenos y malos. Eso lo dice un exministro del presidente Piñera. O que la desigualdad no disminuye en Chile después de los impuestos, no porque los impuestos no graben a quienes más tienen, sino porque el Estado no es capaz de tomar esos recursos y disminuir la desigualdad. ¿Qué es cierto en esos argumentos? ¿Se comparte alguna de esas ideas o son más bien frases, vacías para detener una conversación que en Chile ha estado detenida por muchísimos años o muy trabada durante muchísimo tiempo? Paula, yo creo que con el estallido social en octubre de 2019, se pone manifiesto algo que muchos decíamos antes, y que es que Chile necesita incrementar el gasto público, por lo tanto, incrementar los impuestos. Se necesita la subida importante de impuestos, y esa subida tiene que ser financiada por principalmente el 1% de vagas más ingresos. Sobre eso, al menos en mi opinión, no cabe ninguna duda. La pregunta es, ¿cómo se hace? Y ahí yo creo que sí hay muchas alternativas a considerar. Está el impuesto a los más altos patrimonios, está una serie de exenciones que uno podría buscar eliminar, está el impuesto a la minería, ahora que tenemos un nuevo ciclo de precios del cobre, por ejemplo, y hay otro impuesto más que también se podría considerar, aumentar las constituciones bienes raíces. ¿Qué combinación usamos? A mí me encantaría que se dejara a criterios técnicos en el sentido siguiente. Están todos sobre la mesa, no hay que aceptar ninguna alternativa a priori, pero ver qué combinación de estos logran el monto que se quiere recaudar. Cuanto más vamos a recaudar en la institución política. Si ese monto adicional viene en el 1% más rico en la institución política, por lo menos tomar esas dos decisiones, ojalá se deje al mundo técnico, porque muchas veces con el tema de impuestos se prometen cosas que después no resultan. Se dice voy a recaudar tanto y después recaudo un tercio que voy a recaudar. Basta ver lo que ha pasado en Argentina recientemente y en otros países también, y también en nuestra historia reciente, si realmente queremos ir a lo que nos considera nosotros. Entonces, una vez que se decide, mediante el mecanismo político, los líderes que elegimos en el Congreso, cuánto recaudar y también quienes lo pagan, el detalle es combinar estas alternativas que le acabo de decir de una forma lo más virtuosa posible, que es crear pocas distorsiones en la economía, porque los impuestos mal aplicados sí reducen la inversión, por ejemplo, y por otro lado también que sean relativamente fáciles de cobrar. Muchas veces hay impuestos que suenan maravillosos, pero en el momento no va a recaudar, son muy fáciles de eludir. Entonces, tener ahí una respuesta que si al final no va a pagar ese mismo grupo y se va a lograr el monto correcto, hagámoslo bien y no tener cinco años después que nos damos cuenta que, oh, recaudamos solamente la mitad que queríamos recaudar, y la frustración ahí es muy, muy grande, se tiene expectativas que no se cumplen, y todo lo que existe en el proceso democrático se prestija aún más.